Buenas noches a todos. Saludos, Juan. Buenas noches. Buenas noches, Le Dania. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Estamos en el TNT número 123 y hoy vamos a hablar de cómo pasar del mundo del graffiti al mundo del criptoarte. Y vamos a hablar un poco, vamos a conocer un poco a Le Dania. Juan hace parte de este espacio, de este conversatorio que vamos a tener. Juan ya lo conocen, hemos estado en varios encuentros con él, pero igual hace parte del equipo de estatus como tal. Es de alguna manera un conocedor del tema de criptoarte, de blockchain y está liderando un tema de comunidad de criptoarte en Latinoamérica. Entonces, desde blockchain y ex, como eso tiene que ver con blockchain, con NFT, que son los no fungible tokens, los tokens no fungibles. No, no, pero esperen, Tacho, Tacho. Hay muchas personas como yo en este momento que no entendemos ningún término que acabo de explicar. Por favor, auxilio. Oye, me lo traje puesto en mi camiseta. ¿Qué? La mía. Otras cosas. Cuéntanos bien los términos. Cuéntanos los términos primero. Vamos a hablar de todo eso, vamos a ir paso a paso. Entonces, primero, el orden sería ese. Vamos a hablar un poco de ti, de tu trabajo, para que entremos en contexto. Hay personas que no te conocen. Vamos a hablar un poco también con el público. Vamos a hablar de cómo, qué es blockchain o qué es NFT. Todos esos términos extraños, raros, los vamos a llevar a este mundo que el artista, digamos, normalmente está concentrado en lo que hace, en su mundo. Y hay otros mundos que potencian o acercan o masifican, que tienen sus claros y sus oscuros, pero que al final le agrega mucho valor al artista y le permiten conectarse más con su público de una manera distinta y un poco, digamos, también que lleva a este arte a explorar nuevas formas de encontrarse con él. Porque cuando hace unos 10 años la gente hablaba de arte digital, los artistas tradicionales muy ortodoxos decían que digital no era arte, ¿cierto? Que lo digital no era arte porque no era palpable, porque no era... Y hoy eso ha cambiado mucho. Pues hay artistas digitales que de alguna manera han demostrado que el arte es una expresión humana y que se puede expresar en un instrumento análogo o digital. En cualquier medio. Exacto. Entonces, es una expresión humana. Pero antes, entonces, vamos a mirar, vamos a ver de dónde, quiénes nos están viendo, de qué ciudad o de qué parte del mundo nos están viendo y para que saludemos y nos conozcamos un poco. Entonces, por acá... De una. Mauricio González. Mauricio, ojalá nos digas de qué ciudad o de qué parte del mundo están en ese momento. Verónica. Tenemos a Natájari, si de pronto lo pronuncié bien. ¿Qué más? Por acá, unos minutos antes, nos decide Isabela, ahora desde Brasil. Wow. También. Mucho obrigado. A mí nos... Juan Eriichi. Wow. Julieta Neita, desde Melbourne. ¿A qué horas estará Neita conectada? Yo creo que está a tres de la mañana. Está a tres nochaditas ella. Sí. Bueno. Bueno, chévere. De día, puede ser de día para allá. Sí, sí, porque estamos como a más dieciocho, no es Melbourne. Bueno, ahí nos vamos. Verónica Buitrón. Hola a todos, desde Popayán, admiradora de Ledania. Muy bien, excelente. Por acá nos habla, hola, saludo enorme desde Lima, Perú, Francisco Robledo. Wow, tenemos esto bien mundial, me encanta. Sí, Manuela Valencia, desde Bogotá. Ah, vea, Julieta Neita nos dice que son las diez de la mañana. Ah, no, no es las que estamos trasnuchando, somos nosotros. Y Paola Rodríguez, desde Bogotá. Hoy es en este momento, hay 36 personas en línea, en vivo. Entonces, primero, se valen todas las preguntas, la más sencilla posible, desde el lado del artista, pero también del lado de Juan, del lado de los tech, que es lo que vamos a hablar un poco hoy. Y entonces vamos a darle paso a mostrar nuestros nuevos comentarios, también desde Medellín. Desde Richard Cristancho, desde Miami. Creo que nos, nos, por acá, desde mi cueva. Ay, él es mi hermanito, feo. Mentira, mentira, mentira. No, es un grafitero muy bueno que hace letras, hace cosas muy chéveres para que lo sigan después. Tech 24. Perfecto, muy bien. David Velasco, desde Pasto, muy bien. Y por acá, desde Ecuador también. Ecuador Carolina Calvache. ¿Qué más por acá? Ha habido otro que, California, perdón, aquí. Él es Marramírez desde California. No sé si hay, si son conocidos de pronto. Bueno, aquí tenemos California, Brasil, Ecuador, Perú, bueno, y Colombia, digamos de manera natural. Y bueno, espectacular hoy todos los que nos acompañan. Entonces, bueno, vamos a empezar de una manera muy, muy sencilla. Y es una pregunta muy sencilla y es, ¿cómo lo que haces hoy puede transformar un espacio, pero también ayuda a transformar, de alguna manera ayuda a transformar el comportamiento social de una persona? Voy a darte un ejemplo y es, hay lugares que pueden estar descuidados, pero cuando cobran ese color y esa vida, las personas terminan comportándose un poco distinto o terminan comportándose de manera más amable con el espacio. Es decir, si vemos todo destruido, tendemos a destruirlo. Si vemos color, tendemos a amar las cosas. Entonces, pregunta, ¿has tenido experiencias donde los espacios se transformen y se sienta el entorno transformado? ¿Crees que eso es posible? ¿Qué te digo yo? El ser humano de por sí tiende a destruir y a construir. Entonces, yo no creo que porque un espacio tenga un color distinto vaya a ser un precedente inicial para que alguien lo destruya o lo construya. Eso es muy social y es muy personal. Lo que sí puedo o intento creer y me ha funcionado es el sentido de pertenencia. Cuando una persona habita un espacio y el espacio tiende a ser uniformado con la ciudad o está gris, en el momento en que se le cambia el color y probablemente un artista llegue y le regala a esas personas que están habitando el espacio una obra artística y ojalá donde ellos puedan o ellas puedan interactuar con el arte mismo se va a sentir algo que se llama pertenencia. Cuando tú tienes una pertenencia, tú la cuidas. Creo que ahí es por donde va más la cosa. Entonces, lo que me gusta es que las personas o en general el ser humano que habita un espacio sienta que ese espacio ahora le pertenece de una forma distinta. Cuando cambias el color, cambia la historia del muro. No es un muro cualquiera que estuvo ahí, sino una vez pasó esto, hubo un evento, se pintó, se cambió el color y de repente yo lo cuido porque yo estuve presente y cuenta una historia. Entonces, siento que es más por ahí. O sea, que no hay una consecuencia directa, sino que puede ocurrir o no puede ocurrir, pero no es una consecuencia directa. Juan, ¿qué opinas si un espacio puede transformar la conducta de los que habitan ese espacio? Pues yo conozco una obra de Ledania, hemos hablado de cómo el trabajo que ella ha hecho puede cambiar la imagen de un país. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, para Colombia en el sudeste asiático se han hecho obras que han mejorado la percepción de nuestro país. Yo no sé si incluso tú nos puedes contarle, Dania, de todo el trabajo que se ha hecho en el sudeste asiático y cómo eso ha cambiado la política incluso y la cultura entre dos naciones. Pues yo siempre empiezo diciendo que el arte es un lenguaje universal. Entonces, yo lamentablemente no sé hablar tahalo, no sé hablar tamal, no sé hablar, no sé, muchos idiomas. Pero cuando llego, no sé, a un lugar, por ejemplo, llego a Filipinas, o llego a Indonesia, o a Malasia, o a Japón, alguno cualquiera de esos países, yo no me sé comunicar con ellos o ellas. Entonces, casi siempre la única herramienta en lenguaje natural es el inglés, pero no siempre es muy fácil de expresar. Entonces, muchas veces llegar a hablar de lo que somos los colombianos o colombianas, de lo que estamos haciendo en nuestro país, casi siempre se refiere a un término de reputación que de manera usada tenemos por las comunicaciones y por todo y también porque de alguna forma lo querramos o no, no lo merecemos por muchos pasados oscuros y presentes que tenemos en nuestro país. El lenguaje del arte siento que puede ser un poco más diverso, pero se entiende en cualquier espacio habitable en el planeta Tierra y es una manera de hacer acercar a los humanos unos a otros, ¿no? Entonces, siento que parece, en ese momento hay dos opciones en el arte, hay quienes hacen arte por decorar, hay quienes hacemos arte tratando de pensar en cambiar un poquito el mundo. No es sencillo, a veces suena un poco romántico o parece un sueño, como si de verdad, no sé, hay personas que siento yo a lo largo de mi carrera han pensado que de pronto el arte es inservible, a pesar de que todo alrededor estemos relacionados con el arte en general. Entonces, en países como en el sudeste asiático, donde nuestra reputación además es muy muy mala, pues evidentemente en estos países todo el consumo de ilícitos es demasiado fuerte. es esencial decir que no todos somos dealers, no todos somos narcotraficantes, no todas somos prostitutas, pero si hay artistas, si hay personas creando, si hay literatos, hay médicos, médicas, hay una cantidad de colores, en una gama de colores impresionantes en nuestras raíces. Entonces, cuando yo entro ahí como artista y empiezo a decir, mira, conocenos como Colombia, y he tenido la oportunidad de explicar o enseñar la técnica que uso, que es el aerosol, o bueno, muchas cosas como arte urbano o graffiti, y he tenido la oportunidad de generar nuevas conexiones entre países donde estaban muy muy abiertas. Por fortuna se han abierto un montón de mercados, ha habido educación, hay mujeres que no tenían la oportunidad de pintar murales como en el caso de los musulmanes, donde les di la oportunidad de darles un primer aerosol, y bueno, un montón de anécdotas, pero bueno, ya damos 11 minutos, yo no quiero hablar más. Ok, pero no nos podemos, digamos también sin conocerlo, algo que estábamos hablando y es, cómo, contanos esa historia de pintar una universidad en Malasia, eso que acabas de... Fue muy lindo. ¿Cómo nace la historia y cómo termina la historia? Nace la historia porque yo voy inicialmente a Malasia hace cuatro años, ya, el tiempo pasa muy rápido, y voy para una exposición simplemente a mostrar mi arte, lo voy a contar súper resumido. El arte funciona, en esa exposición soy la única persona que está haciendo arte en aerosol, entonces las personas quedan un poco intrigadas, como qué, qué está pasando aquí, funciona, no funciona, entonces me llaman nuevamente, pero ya con un ánimo más político, de ir a como generar un poco más educación, cuando me refiero a político no quiere decir que yo estoy hablando con un político como, y vamos todos a usar el arte, no, sino simplemente compartir con personas que están literalmente en el otro lado extremo del mundo, porque si clavamos un huequito acá abajo, 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 llegamos a Singapur o a Malasia, entonces es literalmente el lado opuesto, hay un montón de instituciones educativas que le preguntan a la Cancillería de Colombia qué se puede hacer para generar nexos artísticos, y por fortuna, otro gobierno, cuando yo voy a, pero por vivir a Malasia, no es este actual, por fortuna tienen un presupuesto para el arte, que ahorita está muy reducido, casi invisible, y para ese entonces si hay un presupuesto donde el arte forma parte político de un país, y voy a varias universidades, donamos varios muros, cambiamos el ambiente de algunas instituciones educativas, y por fin llego a Malay University, que es en Malasia, es en Kuala Lumpur, y es la única universidad donde tú puedes entrar solamente si sabes, si eres musulmán o si sabes del Corán, hay muchas personas que no son musulmanas, pero pues tienen que saber acerca del Islam, y tienen que tener muy claro eso, yo personalmente me declaro muy neonata en el sentido del Islam, conozco lo poquito que he recorrido en estos países, y por fortuna, en agradecimiento al arte, me dan la oportunidad de pintar la fachada de lenguas, que además curiosamente siento que como yo estoy hablando otra lengua que es el arte, forma parte de esta facultad de lenguas, donde además enseña español, y era increíble ver todas estas chicas con hijab, tratando de aprender o practicar español conmigo, yo llego a pintar la universidad, se hace un montón de cosas muy bonitas, y finalizando ya el muro, se hace un opening del muro, y ahí me entero que soy la primera mujer que ha pintado una institución educativa musulmana en el mundo, y yo no tenía ni idea, entonces para mí fue como, menos mal no me contaron de antes, hubiera tenido una presión muy muy horrible, pero a la final hubiera hecho con todo el amor del mundo como lo hice inicialmente, y fue muy muy bonito ver toda esa población que está aprendiendo de otra lengua, que está aprendiendo a hablar español, y que ahora me conocen y dicen, quiero ir a Colombia, me hicieron mapas, me regalaban fotos de la Guajira, del Amazonas, me hacían aprendí geografía de tu país, ahora queremos enseñarle a muchas más personas en el sudeste asiático, que este país también es diverso, que también está en el eje ecuatorial, que tiene un montón de diversidad, animales, plantas, que las personas no son como nos muestra Netflix, que son personas que hacen otro tipo de actividades, y estamos aquí, tuve selfies hermosas con chicas con burcas, donde yo era la única que me veía, y no había discriminación mutua, era simplemente paz y amor con el arte. ¿Aló? Sí, ahora sí. No, está bien. Leania, ellas siendo mujeres, ¿cómo te observaban pintar un muro donde era, digamos, una expresión de libertad, y sabiendo que hay tanta, digamos, tanta restricción o tan poca libertad, ellas, ¿cómo veían eso? ¿Cómo lo veían posible, cómo lo veían tan fácil para ti, pero rayar un muro en otro país puede ser horas, días o meses de cárcel? Entonces, depende, porque digamos en Indonesia no es carcelable el graffiti, pero digamos, si yo voy a Singapur, es uno de los pecados capitales. en cuanto a lo de la prohibición, tengo que decirte que es muy relativo, posiblemente nosotros no seamos tan libres como creemos, creemos, perdón, tendemos a pensar que como las chicas no estamos usando burkas, que como no estamos yendo a leer el Corán a diario, o no estamos, no sé, dándonos, poniéndonos, estacas en el cuerpo como los ciertos hinduistas, creemos que nosotros somos libres porque podemos hacer lo que nos dé la gana, pero yo creo que en esta situación, en este momento del país, nos estamos dando cuenta que no tenemos libertad absoluta de nada, que además me puedo decir como yo quiera, pero no puedo pensar como yo quiera, ¿cierto? o puedo pensarlo, pero corro unas consecuencias que no están muy, muy chéveres, entonces al final hablar de libertad es lo mismo que hablar del arte, es subjetivo, y ese mismo es el que nos une, ¿qué pienso yo? yo no creo que las chicas cuando me dieron pintar dijeran, oh, ¿qué chica tan libre está pintando? no, simplemente era, yo nunca de pronto pensé en pintar porque no era una opción, ahora estoy abriendo una posibilidad distinta en mi vida, y estoy tocando un aerosol por primera vez, y yo no siento que ellas hubieran tenido la necesidad anteriormente de hacerlo, posiblemente hayan tenido otro tipo de necesidades, yo lo que hice fue demostrar una necesidad nueva, tengo una amiga que es de Chile, que hace mucho tiempo me explicaba, como en algunos sectores, creo que era de la India, o no me acuerdo en qué tipo de religiones, las mujeres les tienen prohibido hacer deporte, pero entonces sí creo que era más hacia el Islam, y el skate por ejemplo no es un deporte catalogado como deporte, entonces lo que hacían, mi amiga y su grupo, era llevar patinetas, o sea patinetas o skates a las chicas, para que montaran patineta, porque era el único deporte que sí podían hacer, porque no estaba catalogado nacionalmente como deporte, yo siento que el graffiti en ese momento, cuando yo llegué a mostrarlo, no estaba catalogado en general, como algo que existiera antes, si hay grafiteros, si hay grafiteras, muy reducido en mi opinión, pero siento que ha estado avanzando, en los últimos cuatro años que ha ido el sudeste asiático, ha habido un incremento muy muy grande, y por primera vez estoy viendo más mujeres pintando, me impresionó la última vez que fui a Singapur, porque cuando estuve en Filipinas o en Indonesia, era como un acontecimiento, como un bicho raro, pero ahorita que llego a Singapur, estoy viendo mujeres que ya pintan, que llevan dos, tres años, pero ya pintan, entonces siento que es una satisfacción increíble de mi parte, y como colombiana. Por aquí Richard Cristancho nos dice, ¿cómo ve el arte urbano en el sudeste asiático? ¿Cómo para complementar? Pues depende del país, es que el sudeste asiático es enorme, entonces como te decían, es un pecado capital en Singapur, en Malasia es muy parecido a Colombia, como que puedes pintar por debajo de cuerda, y bueno, entablar una conversación con la policía, pero si te vas a Indonesia no existe ni la policía, literalmente Indonesia fue el mejor lugar para pintar, o sea yo podía salir de una charla súper increíble, y salir por las noches y pintarme unas buenas piezas, porque no tenía que estar corriendo de nadie, entonces íbamos, hasta comprábamos comida, nos tomamos un vino y poníamos un reflector, y nos quedábamos cuatro o cinco horas pintando un spot ilegal, pero que en realidad estábamos embelleciendo en partes de Bandung, sobre todo, que es una ciudad muy linda en Indonesia. Perfecto, y ahora para entrar un poquito en el tema, nos dice Silvana, ¿cómo propones un muro? ¿La mayoría de veces lo haces por tu cuenta, o te dan un intercambio monetario? Importante, los artistas no comemos, no vivimos de la pintura que nos dona, o de pronto sí, pero yo no, hay cuentas que pagar, hay cosas que hacer, y definitivamente sí siento que fue un tema, en un principio muy tabú, pero que ahora manejo con simplicidad, y lo digo de frente, tengo que comer, no quiere decir que yo prostituya mi arte, quiere decir que yo estoy imponiendo mi estilo, y a quien le guste lo compra, entonces hay una diferencia para mí muy significativa, entre ser una persona que está supliendo una necesidad a una marca, o alguna empresa, en donde me imponen una imagen, o simplemente donde yo puedo llegar, crear lo que yo quiera, y la persona lo ve como ya una necesidad adquirible, que eso es a lo que vamos, yo creo ahorita hablando de los NFT, en los próximos minutos, es quién quiere coleccionar una pieza mía, la compra, y si la compra, yo puedo seguir haciendo arte, puedo seguir comprando pintura, pagar mi arriendo, y tener una casa, este por ejemplo, esta imagen que estamos viendo es en Indonesia, fue con la embajada también, con cancillería, en ese momento cuando les digo que había presupuesto para el arte, y no había COVID también. Qué bien, y bueno, avanzando en el tema, por acá también nos dice, nos cuenta Sandra, que súper me gustaría pintar un muro, pero nunca me he atrevido, pues mirad, que hay muchas cosas que nos gustaría hacer, y no nos hemos atrevido, hace poquito estuve en la Guajira, y vi a todas estas personas haciendo kite surfing, y un montón de cosas, y yo la verdad no fui capaz del miedo que tenía, de romperme una mano, y no poder pintar, pero siento que la próxima va a ir con más fuerza, y voy a ir con cuidado, entonces posiblemente pintar un muro sea eso para ti. Bueno, también nos salen de esta pregunta, Simón Orrego, y es, hoy van a tocar el tema de cómo es un NFT, y cómo generarlo y comercializarlo. ¿Por favor? Para eso estamos. A eso estamos. Por favor, no hablemos de algo que yo no, en serio necesito saber, porque yo no tengo ni idea, yo ayer estaba hablando con Juan, y la verdad fue como, momento, un momento, me tocó pausadamente, ser artista no quiere decir que podamos entender cualquier lenguaje, definitivamente, y esto siento que es muy importante. Perfecto, entonces, vamos entonces a hablar ya del tema, un poco de, vamos a ver si por acá, última pregunta nomás, dice, ¿alguna colaboración con Ukadar? Okuda. Okudar, perdón. Okuda, en Tokio, en Tokio, pero no fue presencial, él pintó un piso, y yo pinté un container en frente de su piso, entonces la pieza se volvió casi que una, pero, no lo conoce, o sea, sí lo conocí en Berlín, pero estaba muy ocupado, así que, wow, tú sabes, a veces hay rockstars, que son cool, es muy chévere ese chico, pero no, no, no lo conozco bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora bien, Juan, ¿cómo hace, como un artista, o como, ¿cómo crees que un artista trasciende el mundo cripto? Y, y hablemos un poco de eso. Primero, ¿qué es el mundo? ¿El mundo cripto? ¿Qué es el mundo cripto? Vamos a empezar, yo empecé, vamos a empezar con plastilina, como si tuviéramos una, plastilina, una servilleta. Voy a empezar a compartir pantalla, para, responder dos preguntas, uno, ¿qué es blockchain? Y, de una vez, desencriptar este, famoso NFT. Wait, desencriptar. Desencriptar, hacerlo más entendible, o como diría mi buen amigo Johnny, ni hacerlo más agropecuario. ¿Eso quiere decir que cripto es algo como entendimiento? Tiene mucho que ver con la criptografía, es decir, con hacer algo seguro a través de sofisticación matemática, después de todo. Es decir, le damos seguridad al valor, pero entonces vamos a pensar en tres mundos. El primero que surgió hace más de 50 años, el internet que lo utilizamos al principio para mandar correos, es lo que algunos han llamado la web 1, o intercambiar texto, intercambiar archivos de texto, todo lo hemos usado, hemos enviado un correo, hoy en día es muy normal enviar un mensaje de texto, y esto ya lo tienen casi que todas las aplicaciones. No quiero entrar en el detalle de cómo surgió el internet, pero sí, ups, acá se me salió esto, pero sí hablar de estos tres niveles. Vamos a llegar al nivel 3. Ya empezamos en el nivel 1, que es simplemente intercambio de mensajes. Esperá en un momento. ¿Qué entraría ahí? ¿Como un email, un whatsapp? Juan se está desencajando la visión. Sí, sí, sí. Justo lo veo. Mientras hay cuadras, Juan, pues como para ir un poquito hacia atrás, cuando hablamos de cripto, ¿cierto? Hablamos de la técnica que solo descifra la información para las partes interesadas, o sea, el mensaje va solo para el interesado, y quien no deba de verlo, o quien no sea el dueño de ese mensaje, o tenga autorización de accederlo, puede accederlo. Entonces, cripto viene de oculto, y grafía, escritura oculta. O sea, escritura oculta. Oculta. Significa criptografía. Criptografía. Escritura oculta. Ok. Suena muy parecido al graffiti. Exactamente. Justo se va a decir eso. Wow. Ok, ok. Eso está muy interesante. Exacto. Y de hecho, pues, lo que he aprendido también de arte, nace mucho de los tags. Y voy a poner aquí un pequeño anuncio parroquial para el final. Quienes ya hayan transitado por Bogotá han podido ver los tags de diferentes artistas. Y al final, después de esta conversación, algunos de ustedes han podido ver el tag de Ledania. Entonces, se van a llevar un tag digital. Entonces, voy a volver a compartir pantalla, que es lo que tengo en la foto en este momento. ¿Y cómo uno se puede llevar un tag digital? Quiero entenderlo. Porque es normal si yo hago pollos en una chaqueta, la chaqueta se va. Exacto. Estos son los famosos pollos. Entonces, estamos ya desencriptando la identidad de Ledania. Ya saben que cada vez que haya un pollo de estos en la calle, ese es un Ledania. No siempre. Hay cosas más elaboradas, por supuesto, pero pues este es el tag tuyo. Y vamos a recibir un POAP. De hecho, un POAP es una forma de NFT. Vamos a, que es prueba, proof of attendance protocol. Ok. Hay 20 personas, y esto va a ser algo limitado, porque también vamos a jugar un poco con esta idea de cómo podemos transferir valor de cosas. Hay 20 personas que se van a llevar el pollo. Que se van a llevar el pollo digital. Ok. Ese pollo que ven ahí, ya les vamos a dar las instrucciones. Vamos a hacer este concurso y vamos a dar mi primer NFT en el mundo. Vamos a dar tu primer NFT. En este momento, o sea, ya, esto ya está, ya estaba preparado. ¿Cuántas personas hay conectadas? Yo no sé nada de eso, no puedo ver. ¿Cuántas? ¿Cuántas estamos conectadas? 60, 68, estamos al aire. Listo, entonces de 68 a solo 20, se van a llevar mi primer NFT, que es un pollo. Es el pollo, el pollo de Ledania. Y vamos a volver, esto, esto porque se, se logra, este, bueno, acá siempre nos falla, porque son tres etapas. Entonces, la primera, enviar mensajes de texto entre personas. Ok. Eso es el email. Después llegaron los grandes, los gigantes de la tecnología. Y un gigante de la tecnología como Apple no me va a presentar en este momento. Esto. Pero es la web. Pero puedes ir contándonos. Puedes ir contándonos. Es la web 2. Es conectar personas. Facebook nos ayudó a crear. entonces primero es solamente cambio de texto. Exacto. Segundo. Cambio de relación humana. Por eso creamos las famosas redes sociales. Facebook nos ayudó a enviar, nos ayuda a enviar solicitudes de amistad. Amazon ayuda a enviar mercancía entre personas. Google acerca la información a quien la está buscando. Pero ellos, como pueden ver en esa imagen, son un punto que controla todo el tráfico. Y eso en algunos casos ha tenido ciertos desventajas, ciertos costos para la sociedad. En el caso del Brexit o para no irnos tan lejos, el plebiscito en Colombia, muchas personas dicen que a partir de las fake news se cambió un poco el balance de esta votación porque cualquier persona podría robar la información de ciertos usuarios de Facebook, hacer un perfilamiento psicológico y a partir del miedo, hacer el cambio de la persona o el cambio del voto. Entonces, ese es uno de los riesgos de la web 2. Como es solo un punto, un único punto de falla, Facebook fue demandado porque se le filtraron los datos y muchas personas, pues su información fue expuesta. Y llega la web 3, que lo que nos va a hacer es el internet del valor. Y por eso es que hablamos de las famosas criptomonedas, donde yo puedo enviar valor a través de estas monedas. Entonces, voy a recapitular. Primer nivel, envío de texto. Segundo nivel, comercialización y creación de relaciones humanas. Tercer nivel, creación de valor. Estamos en un internet donde hay un activo que está incrustado en todas las aplicaciones que ya no se llaman apps, sino se llaman de apps o aplicaciones descentralizadas. Entonces, por eso está Bitcoin, Ether. Todas las preguntas son válidas. También invitación a la gente que nos está viendo si tienen preguntas. Para qué? Sería hermoso que nos preguntaran porque, digamos, yo ya tengo una duda. Entonces nuestros bancos, cuando ponemos plata en un banco y tenemos una aplicación virtual del banco, esa no entraría en la tercera fase, no? Exacto. Excelente pregunta. Esas son las que llaman fintech. Y de pronto, Johnny, yo sé que tiene una buena historia de la diferencia entre fintech y cripto. Exacto. Entonces, básicamente, mira, el, 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 el incentivo que mueve la sociedad se llama dinero. Es como la miel para las abejas. Quienes diseñan el comportamiento humano son aquellos que puedan manipular ese incentivo. Estamos de acuerdo. Entonces, los bancos, los bancos centrales inyectan dinero a los bancos tradicionales y de ahí dan liquidez al sistema económico como se conoce. Eso hasta blockchain, blockchain era el poder del dinero solo para un grupo de personas selectas o determinadas. Hoy con bloco. Perdón, me escuchan? Yo no escucho, Johnny. Me están escuchando? Sí, yo escucho. Perfecto. Creo que tienes un problema con los audífonos. Ok, ok, perfecto. Y luego entonces cuando llega a cripto o la criptografía llega a blockchain es el poder del ser humano de intercambiar valor sin intermediación financiera, es decir, sin estas personas. O sea, sin un banco. Es decir, hoy los bancos los pueden crear personas que tengan capacidad política y capacidad económica. Es decir, voy a crear un banco, pero con blockchain cualquier programador, persona con una creatividad puede crear un sistema financiero paralelo sin permiso. Y eso cambia todo, cierto? Cambia todo porque no solamente es dinero, sino también activos. Y cuando entran activos es yo puedo desmaterializar el dinero, pero también puedes desmaterializar piezas artísticas. Las puedo volver únicas e irrepetibles a través de un de un soporte matemático. Para darte un ejemplo, aquí le danía. Cuando en tu cédula estás guarda en la registraduría nacional, estás guardadas tú o tu o tu huella digital de la cédula. Mi huella digital. Yo no. Perfecto. Yo tendría que irme allá y encerrarme. Exacto. En un alo. Cuando hablamos de una NFT es que le tomamos a tu representación artística, una huella digital. Creo que Jenny me va a preguntar algo, pero no lo escucho. Juanito, Juanito, espera. Hazme la pregunta. Sí, no, estoy aquí. Voy a terminar la idea, Juan. Es que Juanito no nos está oyendo, yo creo. Yo a ti te escucho, pero no escucho a Jenny. Ahí se me vuelve a refrescar y creo que ya vuelvo a escuchar a Jenny. Ok, ok. Estaba terminando la idea y es, cuando hablamos de NFT es la representación matemática única de una pieza, de una, de una pieza. O sea, eso quiere decir que es una huella digital de una pieza. De una, de una representación artística. Exacto. Ok. entonces todas tus representaciones artísticas pueden estar en un sistema donde están atadas a tu huella digital y así podemos garantizar de que no es una copia, sino que eres exactamente tu, digamos, obra artística. como si fuera una serigrafía, como si fuera una serigrafía, un print o algo grabado. Ok, exactamente. Tengo 10 copias. Hay un número de copias. No, única copia, única sola. Una sola. No, pero ahí, ahí quiero agregar, Johnny, porque yo sí puedo tener varias copias en una plataforma. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo de Dada. Yo puedo decir, puedo crear una o puedo crear 100, pero entonces, por eso es que estamos jugando con esto de las casas. De hecho, hoy que ya está el primer NFT de Ledaña, dijimos, solo van a haber 20 personas, 20 afortunados que se van a llevar el pollo de Ledaña. Entonces, pero digamos, hay una serie, como digamos un grabado, el que primero se lo ganó es más valioso que el segundo o el tercero, o todos van a costar lo mismo. Todos van a costar lo mismo. Ok. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que tenía acá preparado. Este es un gran amigo mexicano, Mojarra, de quien también salgo siempre muy orgulloso luciendo mi camiseta de los NFTs. Y Mojarra, como se puede ver en pantalla, no se ve muy bien, pero él dijo, yo voy a crear 200 copias y les va a poner un valor. Entonces, esas 200 copias, esas 200 serigrafías, va a empezar una de 200 y alguien pagó en ese momento 11 dólares. Obviamente, esto es variable porque el Ether es un activo que tiene volatilidad. Puede que mañana. Ether es la moneda de una economía digital que vamos a llamar Ethereum. Entonces, cuando tú entras al mundo Ethereum, hay otra moneda, así como cuando llegas a Colombia y pesos colombianos o a Estados Unidos utilizas dólares. Entonces, esta es una moneda digital donde yo solamente puedo seguir comprando digitalmente. Correcto. Pero no puedo sacar ese dinero y utilizar algo afuera. Claro que lo puedes hacer. ¿Cómo? Digamos que haces un intercambio, ya sea a través de una casa de cambio, como las que estamos acostumbrados a usar cuando viajamos. Tenemos que viajar a Europa, entonces voy a un centro comercial y le digo, tengo acá 3 millones 700 mil pesos. Bueno, no mentiras, el euro puede estar más arriba. Digamos 4 millones 200 mil y me van a dar a cambio mil euros. Yo viajé, me quedaron unos euros y yo puedo volver a esa misma casa de cambio y decir, ¿sabe que me quedaron 30 euros? Regreseme el equivalente en pesos colombianos. ¿Y cuáles son las casas de cambios para cambiar criptomonedas o ETH o ETH? ETH. Hay varias. Digamos que no vamos a nombrar porque sería una lista interminable, pero sí podemos hacer una diferencia. Están las centralizadas, como las que funcionan en un centro comercial, y las descentralizadas o entre pares. También entre pares. Si yo tengo, por ejemplo, ETH y tú quieres cambiar o quieres comprar un poco de ETH, podemos decir envíame por Neki o por Davi Plata, por los medios que funcionan mejor en Colombia, el equivalente es ETH. Entonces también esa representación digital que hablábamos hace un momento de las fintech o de la web 2, también está interactuando con la web 3. Me compras 500 mil pesos en ETH, eso puede ser 0.1 ETH, y yo te lo transfiero a tu billetera. Entonces con eso puedes llegar a pagar tu arriendo, tus viajes. Entonces uno puede recibir dinero acá y después pasarlo al mundo fiduciario, o el fiat, que es otra palabra que se utiliza mucho. ¿Y cuántas monedas distintas hay digitales? ¿O cuáles son las más famosas? Proyectos cripto, más de 10 mil. ¡Oh, guau! Ok. ¿Y las más famosas? Las más famosas y ETH. Y ETH. Bitcoin y ETH. Y uno lo podría pensar como países, digamos que uno nunca dice voy a comprar el peso chileno, incluso puede ser una economía importante, pero la gente usualmente no está cambiando pesos chilenos o reales, sino que casi que todo. Y no tenemos ni idea, yo no tengo ni idea cuántos pesos colombianos debo dar por un peso chileno, pero sí tengo una idea de cuántos pesos colombianos debo dar por un dólar o por un euro. Esa es una muy buena analogía. El Bitcoin o el ETH podría ser el equivalente a estas dos grandes monedas, que son mucho más líquidas y que puedes encontrar una persona dispuesta a cambiarlo. Ok. ¡Guau! Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No tengo en este instante ni un solo Bitcoin, o sea, nada. Por ahora, tu obra puede llegar a venderse en estas plataformas. Y acá yo tenía dos slides que también nos ayudan a entender este concepto de la fungibilidad o lo fungible. Un billete de 10.000 pesos en mi billetera va a ser igual a un billete de 10.000 pesos en la tuya. Podemos hacer ese intercambio y nos sentimos que hubo un cambio de valor, porque sirven para lo mismo, es el mismo color, sale la misma señora y vale lo mismo. Pero una obra, una obra de ledania que tiene ciertas características, va a ser muy diferente al momento. ¡Ay, te quedo igualito! ¡Guau! Exacto. Lo hice muy rápido. Y ese non-pungible token, si está de alguna manera dañado o modificado, pues va a variar su valor. Entonces, por eso llamamos los NFTs, de manera tan constante en esta charla, como un token que es único y, como muy bien decía Johnny, es la huella digital o las huellas digitales de una obra, ya sea digital o física, que creo que es otra cosa que también podríamos hablar durante esta charla. O sea, quiere decir que puede ser una fotografía de un muro mío que se pueda vender digitalmente y cambiaría la pieza como NFT. Es decir, puede tener dos dueños o dueñas, puede tener una dueña que compró un muro en Boston y alguien que lo compró en Japón como NFT, la fotografía del mismo. Correcto. Y de hecho acá tenía un ejemplo preparado, digamos que acá saco un as. Un ejemplo que me gustó mucho es un artista británico que decidió convertir su muro, de hecho algo muy parecido a tu trabajo, en un NFT jugando con este sentido de lo efímero que puede ser una obra. Esta es una obra donde hay dos manos que tienen unos guantes pintados del color del arco iris, que fue el símbolo que utilizaron en Inglaterra para apoyar a la primera línea que atendió la pandemia. Y él, en honor y en agradecimiento a todo el equipo médico que estuvo atendiendo la emergencia, quiso donar buena parte de lo que se recogió a la persona que comprará el NFT. Entonces ahí está todo el proceso creativo, el cómo hizo su obra, pero dijo, bueno, esto lo podemos disfrutar. Obviamente documentó el proceso, como tú también haces con tus obras, fotos, videos, drones. Pero él decide después taparlo de blanco, ya no va a existir más, pero sí va a haber una persona que va a dar una cantidad de criptomonedas por decir, yo soy el propietario de eso y también acá empezamos a crear dinero programable, porque ese dinero que llegó va a ir a una obra que está apoyando a la primera línea en Inglaterra. Entonces ese es un ejemplo de cómo lo físico puede tener una representación digital y distribuirse. Entonces él pinta el muro, lo tapa de blanco, pero antes le toma una fotografía, la fotografía se vuelve digital y eso es lo que él vende. Cuando él vende, él dona dinero para la primera línea. Así es. Correcto. Listo. Perfecto. Acá tengo otro que también me gusta mucho. Este no fue una sola obra, sino él es un artista francés, Pascal Boyard, y él ha hecho ya muchas obras, él ha agarrado muchos murales, pone un código QR y la gente que le gusta su obra lo escanea y le manda Bitcoin. Y él ha recibido 100 mil dólares porque aprecia. Estoy perdiendo mi tiempo. Estás perdiendo tu tiempo y tu plata. Bueno. Eso es ahora yo, las personas. ¿Cuántas hay conectadas? Por favor, oigan esto. Mira lo que dicen por acá. Dicen por acá, dicen José Zárate, dice no regales tus 20 tokens, colócala a la venta y así ingresas al mundo cripto. Pero hoy es que hoy es una ganga. Yo soy muy, muy, muy feliz de regalar mi primer NFT. ¿Por qué no? Además son las primeras personas que están oyendo esta misma charla conmigo. Estamos aprendiendo. Entonces, no, no, no. También hay que regalar a veces esas cosas. Igual, esto fue algo muy sencillo. Esto fue algo que yo diseñé. Digamos que acá, Kate, que es la persona que ayuda a Ledane, me pasó un PDF y esto fue algo que yo hice en un par de minutos. Pero obviamente la obra de Ledane puede ser mucho, digitalmente podría ser mucho más rica y mucho más. Pero esto está perfecto. Es el pollo. Exacto, es el tag que también conmemora hoy 26 de mayo. Y esto va a quedar impreso en la blockchain que un 26 de mayo entre la comunidad de Blockchain y X y Status nos reunimos a hablar de NFTs. Es una especie de souvenir o de regalo que uno le daban después de ir a una fiesta. Pero espera, ¿ellos pueden con este regalo, digamos, revenderlo después? ¿O la propiedad intelectual es mía y no la pueden volver a vender? Muy buena pregunta. En este caso de los PoApps no se pueden transferir. Bueno, uno sí podría llegar a transferir los PoApps, pero no les puede dar valor en la red de PoApp. Digamos que lo que hace PoApp es decir, es pasar los tiquetes a la blockchain. Yo puedo ir a un evento que tiene capacidad para mil personas y fue a un concierto y yo me quedo con ese pedazo de papel, disfruté el evento y puedo después vender el papelito. Más o menos los PoApps son lo mismo. Al final lo que vale la pena es estar en este evento aprendiendo. En el caso de PoApp, vuelvo a hacer énfasis, no se puede darle un valor desde la plataforma. Yo puedo decir, es que yo tuve un Ledania cuando ella conoció por primera vez este mundo hace dos años y solo hay 20 copias de esto. Podría esa persona llegar a negociar y convencer a alguien que le dé 100 dólares, 1,000 dólares. Y entonces yo no ganaría nada. Por utilizar PoApp, no. Pero PoApp no es un lugar para hacer obras en el PIC. Pero que te lo quiero regalar. Juan, es que como para complementar y es que el PoApp es una prueba de asistencia a un evento firmado en la blockchain. Y cuando asistes a un evento te pueden dar una tarjetica o un carnet y normalmente los colgamos en la casa donde asistimos a los eventos. Pues en mi caso tengo N. Entonces el PoApp es como hay una prueba en la blockchain única que demuestra que yo estuve día tal, hora tal en el evento de blockchain EX y status hablando de NFT con Ledania. Ese es básicamente, digamos, como lo que es. O sea, es como un símbolo, es como un pequeño trofeito. Pero no es una pieza vendible. Pero es una representación única. Es un ejemplo de este otro artista, Pascal. El primer cogió sus muros y le puso el QR. Y es algo que de hecho tú podrías hacer. Pones un QR y la gente que tiene Bitcoin puede donarte. De hecho, acá en su biografía de Twitter, esta es la dirección de él. Si alguien quiere apoyar la obra de Pascal, le envía unos bitcoins independiente del lugar donde esté. Porque es una nación digital donde todos aceptamos Bitcoin y eso nos genera valor a nosotros. Pero este es un paso siguiente. No se lo cogió un mural, sino que hizo algo así como una representación de la capilla cistina. Sacó 400 NFTs. Entonces, van a haber 400 poseedores o coleccionistas de esta obra. Él aquí muestra cómo es todo el proceso, pero en esencia lo que hace es decirle a la gente. Este, por ejemplo, es uno de los, el que está en pantalla, fue uno de los primeros que ha recibido donaciones en Bitcoin. Pero acá empezamos a también entender una diferencia entre Bitcoin y Ethereum. Bitcoin te sirve para recibir dinero. Entonces, tú puedes coger una obra, el mural que, por ejemplo, terminaste recientemente en la 58 con 13 y decir, quien me quiera donar puede ir a enviarme Bitcoin. Pero si quisieras hacer algo un poco más elaborado, puedes decir, esta obra que puede estar la, por ejemplo, lo que se hizo en la Universidad de Malasia, puedes decir, voy a coger este pedacito, va a tener tal precio. Y en Ethereum yo puedo llegar a tener unas reglas diferentes. Y acá tus derechos económicos sí se preservan porque entonces ahí sí puedes hacer la trazabilidad de cómo la obra se movió. Entonces, yo creo que para sintetizar puede haber para artistas donaciones a través de monedas como Bitcoin o ya la creación de toda una experiencia, como lo hizo Pascal, de una obra, partirla en 400 pedacitos y tener 400 propietarios. Entonces, que es así, todo el dinero se va a ti y si empieza a cambiar de manos, también tú recibes regalías por la obra. Uf, bueno. O sea, sí creo que entiendo, pero un momento. No entiendo la diferencia entre un Bitcoin y un... Ether. Ether. Una mano, yo sé que Johnny lo pone en palabras más digeribles. Básicamente, Bitcoin, sigamos, el propósito de Bitcoin es el intercambio de valor y una reserva de valor. Ese es el simplemente, digamos, oro digital para ponerlo en concreto. Please. Pero Ethereum es dinero programable de código abierto. Es decir, se pueden crear reglas de negocio a partir de la creación de un elemento basado en criptografía de blockchain en la red Ethereum. Voy a explicarlo muy sencillo y es, yo puedo decirle que una obra de arte puede estar 15 días en las manos de una persona, 20 días en otra, 6 meses en manos de 50 personas y luego reclamar la propiedad totalmente programable sin intervención humana. Y el usufructo o la plusvalidad de cada vez que ocurra algo con esa obra puede ser distribuida de acuerdo a una regla definida por el artista o por el equipo técnico que programó la obra de arte. Eso no lo puedo hacer con Bitcoin. Y con Bitcoin te pagas y te pago. Con Ethereum puedo crear reglas de negocio atadas a intercambio de valor. O sea, Bitcoin es lo más parecido a un billete y una moneda. Y Ether es parecido a un juego donde yo cambio las reglas y es económicamente hablando un juego. O una comunicación no verbal económica entre dos partes. Pero lo que lo que acabas de decir es simplemente comunicas es el dinero es un instrumento para comunicar valor. Ether es un instrumento de comunicación de valor, pero programable que es que es con código. Tú no puedes programar un billete de 10 dólares y decirle vea váyase 8 días para allí, 15 días para acá y vuelvas. No puedes hacerlo con Ethereum. Puedes programar que eso ocurra y que hayan unas reglas y conservar o aumentar el valor. Entonces, con Ethereum puedes hacer una obra artística, una representación única y definir qué pasa con esa obra en una línea de tiempo en términos de propiedad y derechos de uso. Cierro paréntesis. Listo. Guau, mucha información. Está bueno que esto quede grabado para repetirlo, para volverlo a ver. Y aquí yo voy a pasar algo que también podría llegar a aclarar y es que en el mundo de Ethereum, ya hemos hablado un poco de la descentralización, entonces nos acordamos de estas imágenes de la web 1, la 2 y la 3. En la 3 todo está distribuido y acá los contratos inteligentes también es otra cosa que hay que entender del otro lado. El NFT después de todo es un contrato inteligente con unas reglas de juego, como muy bien ilustraba Johnny y esas reglas de juego pueden no ser siempre humanos, son programas que siguen reglas que pueden almacenar dinero, entonces decir, la obra de ledaña va a costar 2 éter y después va a cambiar a 3 éter y yo puedo decir, cada vez que cambia de mano en mano, hay una regalía que puede estar entre un porcentaje que el artista define en la plataforma. Ahorita vamos a ver una lista rápida de las diferentes galerías que existen. Y que pueden gestionar el dinero a partir de un código inmodificable. Se puede distribuir el dinero, entonces esa obra que costó tanto puede después irse a la billetera de ledaña, pero también a la billetera del siguiente coleccionista que la compró. Puede representar obras de arte, pero para abrir un poco el espectro también puede ser un sistema de votación, puede representar un seguro, puede ser una moneda estable, una forma de organizarse, incluso una corta de justicia. Entonces, Ethereum es un mundo que permite hacer una serie de reglas y una serie de juegos, como bien lo decías, que ahorita estamos enfocándonos en el juego del dinero. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en este juego con la obra de Mojarra? Él dijo, voy a hacer 200 serigrafías digitales, van a tener un precio y me las pueden comprar a través de Dada, que es una de las plataformas. Entonces, creo que esto puede ayudar a cerrar un poco todos estos conceptos que hemos hecho con el caso de Mojarra, pero también han habido casos que este fue uno de los primeros que generó mayor adopción. Esto es un cripto kitty. Por allá en 2017 hubo alguien que decidió pagar 170 mil dólares por ese hermoso gatico y para esa persona eso le generaba un valor equivalente a invertir 170 mil dólares por decir yo quiero ese NFT que es único y que genera pues una sensación de bienestar, de placer por ser el poseedor de eso. Ok, pero espérate, yo compro el gatito y es mío por siempre o el artista sigue teniendo su propiedad intelectual del gatito. ¿Qué dirías tú, Johnny? Puedes definir las reglas. Uno, puedes simplemente derechos de uso, definir derechos de uso, es decir, voy a dar un ejemplo. Creas un cripto kitty a tu estilo, o sea, lo pones en una plataforma o en una galería o en un marketplace y defines que solo son derechos de uso. ¿Listo? Ok. Ese gatito se va. O sea, hay un contrato. Hay un contrato, exacto. Puede ser por días, semanas o meses, pero ese gatito puede estar exhibido. Mira lo interesante, una obra artística tradicional en átomos se pone en un solo lugar a la vez, es decir, en una galería, en una ciudad específica, en un momento específico, en un segundo específico. Con esto puedes poner el gato en miles de galerías al tiempo virtuales o en mundos virtuales y monetizarlo al mismo tiempo en diferentes partes, a través de contratos que definen por días, por meses, por horas. Puedes crear dueños. O sea, el tema de propiedad intelectual en los NFT hoy está en una sombra muy delgada. Algunos abogados dicen que quien crea un NFT realmente no tiene propiedad de él, pero al final la propiedad se demuestra con un hecho irrefutable, ¿cierto? Con un hecho irrefutable. Cuando tú demuestras que eres el único creador y el primer creador de una obra artística y lo puedes demostrar en una cadena de bloques, a partir de ahí es propiedad tuya. ¿Cómo demuestro que la obra es mía y no de otra persona? ¿Cómo demuestras que la obra es tuya? Pues hay muchas maneras. Una es simplemente lo que demostró Juan, es un performance donde estás haciendo la obra y el video demuestra que esa es tu obra. Claro, pero yo puedo hacer un performance copiando una obra de otro artista y eso me podría quedar fácil si yo soy buena técnicamente hablando. Exacto, pero también eso te puede costar porque al final el valor, para que lo entendamos, tú vendes la obra, el valor es un consenso social y si tu público se da cuenta que es una copia, va a perder valor, nadie va a querer pagar lo que estaba supuestamente a pagar por eso. ¿Y la persona que compra mi criptogatito, para qué lo quiere? Puede ser, para lo mismo que hacen unos coleccionistas de arte, compran el arte, lo revenden en algunos casos, otros lo tienen porque simplemente les gusta el trabajo del artista, se sienten representados, se sienten conectados con su esencia y lo quieren tener muchos, incluso tenemos un amigo de la fundación Bitcoin Colombia que tiene NFT y los proyecta en tablets y los tiene en su casa como decoración, como cuadros reales y para él eso es la forma de expresar el amor por el arte y a la vez haber pagado por una representación digital. Sí, pero el arte o la imagen tiene distintos usos, entonces por ejemplo yo compro o me robo el grito de Munch y lo tengo para chicanear en mi casa a todos mis amigos que vienen de manera caleta a mi casa y digo como es que yo tengo esta obra o hay personas que adquieren una obra, no sé, puede ser un enúfar de Monet y lo pone en un museo y lo vende al país en donde lo está exponiendo y las personas empiezan a comprar un ticket para poder verlo, entonces yo estoy generando dinero. Si es una galería privada o un museo privado, yo me estoy lucrando con la imagen de otra persona. Eso puede pasar en internet también. Eso ya está pasando e incluso pasó con Marvel, algunos artistas entre comillas hicieron sus propias digamos representaciones de los dibujos animados de Marvel y Marvel terminó denunciándolos porque estaban haciendo dinero con la Mujer Maravilla, Batman y Superman y demás que eran representaciones hechas por ellos, ¿cierto? Pero como todo, o sea, para entenderlo y es primero viene la acción social y luego viene la norma. Como esto va más rápido que la norma, todavía hay algunas zonas grises que hay por cubrir y en eso están trabajando las compañías de derechos de autos. Pero para darte un ejemplo y es si tú tienes un botero en tu casa, pues puedes imprimir una ficha y poner un botero o un mansur, pero hay certificados que dicen que es original. O sea, certificado de autenticidad. Exacto. En blockchain, digámoslo así, si el artista está vivo, tú puedes tener tu firma, o sea, tu firma digital asociada a esa obra digital y la persona que quiera demostrar que es 100% original solamente demuestra la firma asociada al creador y la firma asociada a la obra de arte. Esas dos combinaciones. O sea, hay un certificado de autenticidad digital. Exacto. ¿Se puede pacificado? Ese certificado no porque es único e irrepetible. Ok. Aquí quiero poner en pantalla un ejemplo que también puede mostrar cómo se puede hacer una subasta de personas que están interesadas en comprar esta animación. Entonces, aquí, este artista, de hecho, es todavía una subasta que está andando. El artista la generó hace tres horas. El artista se hace llamar BT. Después llegó Gio y puso un Ether, algo así como, no sé ahorita cuánto está el precio, pero digamos 3 mil dólares. Después llegó alguien y le superó la oferta y puso 10, bueno, 15, 20. Y en ese momento la subasta está... ¿Cómo una subasta muda? Sí, es una subasta que está definida. Porque no hay nadie diciendo, ¿quién da más? ¿Quién da más? Sino que yo voy, anoto mi nombre y voy poniendo mi... Es el smart contract que dice esto. Entonces, en el smart contract dice que cuando se minen 12,348, perdón, es una cuenta regresiva. Pone en algún punto, ahorita no sé en qué momento de la cadena de bloques se está minando, pero quedan 12,312, que bueno, para entenderlo mejor, queda un día, 21 horas, 8 minutos, hasta que alguien que de la mayor cantidad por esa hora se va a llevar ese objeto digital que todos vamos a poder seguir disfrutando, pero que cuando él ya dice yo soy el dueño de esto y según los términos y condiciones de SuperRare va a poder exponerlo donde él quiera porque es quien va a atribuirse la propiedad de esto. Por ahora es su usuario. Entonces, ahí yo tengo una preocupación muy, muy grave, muy grave. Si la persona que compra en esa subasta muda en internet mi pieza decide el día de mañana poner mi pieza como un banner publicitario para una red de pornografía infantil. Se puede iniciar un pleito porque esa persona está incumpliendo los términos y condiciones de SuperRare. ¿Puedo poner en los términos y condiciones? ¿No poner y especificar? Sí, exactamente. Pero pasaría lo mismo en la vida real. Digamos, si un narco compra una obra tuya y la pone en una galería y en esa galería hay prostitución o trata de prostitución infantil y está ahí, llega la policía y ve tu obra en ese espacio, pues al final es exactamente lo mismo. Alguien que te compra algo físico no puedes obligarlo a tenerlo en un lugar. No tienes control de esa pieza después de que la entrega. Yo no lo estaría publicitando, es decir, si yo voy en Filipinas a un prostíbulo ilegal donde hay varias colombianas, lamentablemente, y una de ellas llevó una de mis piezas y la puso en el lugar, no quiere decir que lo esté publicitando, está decorando el espacio. Pero una imagen que sea un banner publicitario, de pronto en una dark web o algo así, ya involucraría mi pieza artística o mi, o mi, como así, como la, o sea, las personas reconocen mi arte por una estética que yo tengo. Si esa persona reconoce mi arte y la unifica a algo que es ilegal, o la entiende como algo ilegal, ¿no estaría perjudicándome como artista? Es que al final, al final, tú, cuando entres a esas plataformas, puedes de alguna manera arreglar el uso, ¿cierto? Ok. Pero en digital ni siquiera tienes control, pues en términos de todo lo que puede pasar con una obra de arte. Es muy difícil, es muy difícil controlarlo, pero sí puedes arreglarlo al modo de que evitar el mínimo riesgo posible. Porque sería muy, muy desastroso para un artista, o sea, ganar mucho dinero, tener muchos bitcoins, pero tener una repuntación horrible. Y eso dependerá también del lugar donde tú vas a mover tu arte. Entonces, yo tenía preparada también este slide, salió de la presentación de un proyecto muy interesante que se llama Doing Good. Como hemos hablado durante esta charla, podemos crear diferentes reglas de juego. Ese es un proyecto liderado por un venezolano muy talentoso, Manuel González Alzuru, que está creando la captura del valor artístico con un propósito social. Entonces, él está utilizando la tecnología para decir, bueno, vamos a tener unas tarifas más baratas porque eso también, como cualquier mercado, entrar, por ejemplo, a Rarible es mucho más fácil que entrar a Super Rare. Entonces, al ser unos mercados más competidos, al ser unos circuitos más deseados, ellos pueden cobrar un poco más. Entonces, esto es una explicación de, por ejemplo, si yo quiero entrar Rarible y OpenSea, por ejemplo, imaginémoslos como la diferencia entre poner la obra en San Felipe, en el caso de Bogotá, o poder poner la obra en el Mambo, que cada uno tiene su nivel de dificultad, o poner la obra, exponerla de manera independiente mientras se está creando un nombre. Pero, por ejemplo, yo sé que es una preocupación de muchos de los artistas. Ellos, ustedes están creando un valor que se está siendo capturado por la blockchain, pero que también puede llegar a tener impacto social. Es un proyecto que me gusta mucho porque podemos mandar todo ese valor, no solo para el artista para que pague sus cuentas, sino también se puede llevar al caso que vimos de ese artista británico a dar el dinero a una fundación de primera línea de la pandemia. Entonces, creo que el mensaje que podemos dejar a ti y a todas las personas que nos están viendo es que uno puede escoger el mercado donde quiera entrar y bajo qué términos y condiciones se quiere regir. Y eso se puede también todo escribir en un contrato inteligente. ¿Cuándo él dona el dinero a la primera línea? ¿La dona en qué moneda, por ejemplo? ¿Y cómo hace que esa moneda sea real y funcione? ¿O cómo también demuestra que sí se donó? ¿Y no es simplemente una artimaña para que las personas compren la pieza? La blockchain tiene esa posibilidad de que te permite tener transparencia y trazabilidad de todo lo que se hace. Por ejemplo, yo puedo acá, volviendo a este caso, yo puedo ver en qué momento este personaje, si yo hago clic aquí a la transacción, esto es como si Bancolombia o cualquier banco abriera su hoja de cálculo y me dijera cada vez que hay una transacción entre billeteras, yo pueda verla. Entonces, esto es supremamente difícil de entender, pero es solo una forma de mostrar que toda transacción que está en la blockchain queda abierta. Entonces, cualquier persona puede ir al momento exacto del tiempo y decir, ah, aquí se hizo una transacción. De hecho, hay un mensaje que me gusta mucho que creo que lo escribió José Zárate, una de las personas que está comentando en YouTube y dice que la blockchain es como una prueba de preexistencia. En la blockchain todo tiene un sello de tiempo. Entonces, todo queda transparente y te respondo la pregunta en que todo lo que se hace en la blockchain va a quedar siempre trazado y siempre alguien va a verlo. Expuesto. Exacto. Entonces, así yo sé a qué me estoy ateniendo y en qué tipo de acuerdos estoy participando. Perfecto. Eso es importante. Yo siento que ese es mi miedo más grande. A la final, cuando yo estoy vendiendo una pieza y sé para dónde va, cumplo una función física que yo puedo entenderla. Pero cuando es digital, como artista, esa es mi preocupación un poco, porque a la final algo que nació de mi creación, algo que yo descubrí del interior de mi alma, puede ser usado para algo que puede ser uno de mis mayores miedos o de lo que más difiero en, quizá, en política, en religión, en algo ético. Y también, asimismo, el dinero que se pueda lograr con algo que yo no estoy, de pronto, supervisando. A la final, te pregunto, por ejemplo, si yo no quiero tener familia o no quiero tener, en este momento, o sea, no pienso en tener hijos o algo así, yo sé muy bien que, digamos, mi obra, yo tengo que hacerle como un testamento para la obra física cuando yo muera, ¿cierto? Porque todos somos mortales. Entonces, de alguna forma, tiene que haber una persona que esté siguiendo o vendiendo mi obra, que he pasado con muchos artistas. ¿Cómo pasa cuando es digital? ¿Quién hereda esa gráfica que yo puse en la red y la vendí, de alguna forma, solo, digamos, por un tiempo? ¿Quién la hereda? Es una muy buena pregunta. ¿Una familia? ¿O es alguien digital? ¿O la red ya queda parte de dueña de quién? La persona a quien tú le des las llaves privadas de tu billetera. Digamos, el valor al final del día y toda la atribución, tú le puedes decir a quien decides heredarle tu obra, decir, aquí le doy acceso a todo mi bóveda de obras que va a estar respaldada por la criptografía, otra cosa que hemos estado hablando durante esta noche, que es muy segura y solo aquella persona que usualmente son 12 palabras en inglés que en el orden en que se pongan abren esa bóveda que en el caso tuyo, ojalá sean en muchos años, le va a dar acceso a ese heredero. Y supongamos que esa persona tampoco tuvo acceso y se quedó encerrada a esa bóveda. ¿Qué sucede ahí? ¿La pieza desaparece? No, siempre va a existir en la blockchain. Hay unos tipos de billeteras. Pero no se puede comercializar porque no hay nadie que sea un dueño, una dueña. Va a estar asociada a una billetera y va a seguir existiendo. Si alguien la quiere comprar, va a llegar esa cuenta. Es como si alguien muriera y nadie le cierra la cuenta en Bancolombia y le siguen enviando el salario. Caso poco probable porque, bueno, se murió, entonces no va a seguir trabajando. Pero igual, en teoría, podría recibir. Bueno, en este país las personas que se mueren siguen recibiendo muchas cosas. Exactamente. Ok, qué horrible. Bueno. Es cool, pero también siendo un poco de pánico escénico, soy demasiado manual. Pero está chávere. Siento que necesitamos avanzar de alguna forma. Y... Dale, bueno. Quiero hacer el último ejemplo de la camiseta que tanto he hablado de mi buen amigo Mojarra. Él, por ejemplo, hizo una obra, hizo esta ilustración que dice algo así como NFT, dice Crypto Kill the Gallery Star. Es esta misma canción que decía algo así Video Kill the Radio Star. Cuando llegó MTV, y por eso es esta misma obra como el muñequito de MTV, cuando llegué a MTV, rompió el negocio de la radio. Aquí va a llegar... Pero entonces, ¿la misión del NFT es romper las galerías? Bueno, ese es el mensaje que le quiere dar Mojarra. Tú lo interpretas y cada quien lo interpreta como mejor considere, pero más o menos va a tener un cambio disruptivo de esa forma porque ya vamos a tener escasez digital, vamos a tener la posibilidad de transferir valor por internet y ya no necesito un espacio físico y ese ha sido el boom también de los NFT recientemente. La pandemia y la imposibilidad de ir a una galería ha hecho que estos mundos digitales que también se conecta con la realidad virtual sean mucho más ricos estéticamente y creativamente para los artistas y para los coleccionistas. Entonces, eso lo podemos... ¿Un NFT que yo compro lo puedo imprimir y revender físicamente hablando? Sí, porque tiene los derechos, pero tienes que, una vez más, volvemos a los términos y condiciones de la plataforma en la cual has registrado tu obra. Y acá nos ayudan. Porque eso podría ser muy grave, porque si yo soy uno de los dueños de Disney y compro un NFT en dos bitcoins y luego los imprimo en camisetas y... Bueno, puse Disney, pero obviamente ellos no tienen la necesidad. Bueno, soy lejania y lo compré en un bitcoin. Yo sé que un bitcoin debe ser mucho dinero, pero luego imprimo esta imagen y la pongo en camisetas en tapetes, en cosas y los vendo, los revendo y me puedo ganar 10 mil bitcoins. No tengo que darle nada al artista, ¿cierto? Es mi obra. O la propiedad intelectual sigue existiendo y yo tengo que pagarle una renta al artista. Hubo un muy buen comentario también de José Zárate que decía, eso ya es un tema súper legal, pero pues aquí es donde están los abogados a ayudarnos a resolver esto y es, él decía algo así, la convención de Berna dice que el creador siempre se le va a atribuir el derecho moral. Siempre va a decir que un ledaña es de ledaña. Pero, si entra en este juego de los NFTs, los derechos patrimoniales pueden regirse por lo que diga el código que programa el contrato inteligente que hace la gestión del NFT. Entonces, por ejemplo, este es otro caso donde el mundo de los átomos, el mundo físico, interactúa con el digital. Esta misma camiseta que yo tengo en este momento, yo se la compré a Mojarra porque quiero apoyar su obra, fueron algo así como 50 DAI o 50 dólares. Entonces, yo tengo la camiseta que me la pongo en estos eventos especiales y el certificado digital que dice hay una camiseta talla M para hombre de color blanco que le pertenece a Juan David. Y esto va a quedar ahí por siempre y yo voy a decir no, es que esta es mía. Si alguien, por ejemplo, me la roba, yo le digo no, vea que solo hay 6 ediciones y aquí está mi prueba de que en un momento del tiempo yo fui el que compré esa obra. Entonces, me encanta esa pregunta porque es la interacción también con lo que tu obra es muy digital y con lo que viene también de cosas de mercancía, podría ser algo interesante para darle más valor, para contar una historia un poco más rica en un mundo donde cada vez está más entrelazado lo digital con lo físico. Qué difícil. Hay algo importante que quería llenar ahí es, hay digamos tres mundos acá, el mundo del artista que es el que crea la obra, el mundo técnico que es la desmaterialización de la obra y cómo esa obra llega a miles de personas y se protege la propiedad intelectual del artista y el modelo de negocio que el artista quiere desarrollar, ¿cierto? Porque tú dices, al final hay que pagar cuentas y los artistas en su mayoría se despreocupan de los modelos de negocio y dicen, yo solas, lo mío es sentarme a hacer arte, ocúpese usted de los negocios, pero ahí es la clave de Juan y su experiencia y de todo este mundo cripto es la clave de saber unir modelo de negocio, la clave de saber unir la parte técnica para luego lanzarse a este mundo. ¿Por qué? Porque si se va muy apresurado terminas haciendo cosas o digamos que perdiste una gran oportunidad o de alguna manera te perdiste la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias con tus usuarios. Para darte un ejemplo y es, ¿qué pasaría si una de tus obras interactúa con tu público y genera, cada vez que hay una interacción genera una nueva pieza y esa nueva pieza se vuelve un coleccionable para tu público? y pues, puedes diseñar, lo interesante de lo digital es que se pueden diseñar experiencias que trascienden cualquier frontera en cualquier parte del mundo y no están limitadas a lo físico. Entonces, cuando las, cuando todo lo, como hemos hablado de los 20 pollos únicos que van a tener los participantes, eso ya me empezó a preocupar. Es como mentira, mentira, mentira. Esto, esto, eso es simplemente una prueba. Entonces, nos quedan 10 minutos para hacer la siguiente acción. En el chat le voy a pedir a César o a Johnny que lo comparta en YouTube. Van a unirse a un canal de Discord. Discord es una aplicación para hacer parte de una comunidad. Tenemos un canal para Colombia y van a enviarle un mensaje a un bot con la siguiente palabra secreta. Van a escribir, yo les voy a hacer el demo en este momento. Solo los que lo están viendo en este momento durante los próximos 10 minutos esto va a estar activo. Van a escribir ledania.artart le escriben esto al bot y el bot automáticamente va a enviarme un link único donde yo al hacer clic e irme a esta pantalla puedo reclamar uno de los 20 POAPs que existen. ¿Y cómo funciona entonces los 20 primeros? Los 20 que lo hagan entonces yo voy a poner acá mi dirección de bueno para esto hay que tener ya una billetera yo sé que muchos de las personas que están al otro lado no tienen una billetera pero eso es un experimento digamos que esto solo es términos ilustrativos yo no me sé mi dirección pero tengo una cosa que se llama el ENS o sea que si alguien me quiere donar por este evento puede ir a juandavid.eth y me puede enviar dinero porque esa es mi cuenta y acá yo estoy recibiendo en este momento recibiendo propinas exacto manden una propina a juandavid.eth ok y ya acá me felicitan yo ya tengo mi batch o mi insignia de haber estado entonces 20 personas que van a tener hoy el ENF tienen que haber tenido ya una billetera o sea sí esto es solo un experimento es un juego pero en posibles eventos que haremos a futuro acá yo ya tengo el NFT de Ledaña y los otros eventos que he asistido en el 2021 bueno también he asistido en otros en el 2020 entonces la instrucción es ya le voy a pasar a César el link o a Johnny que me ayude para compartirlo pasármelo por favor me esperan voy por un poquito más de vino eso no se pasa solo ok no es que estoy como mi cerebro dale tómate tu tiempo mientras tanto vamos a ir compartiendo el link bueno pues este link de hecho lo voy a poner bueno va a ser útil para 7 días Johnny tú me ayudas compartiéndolo para que las personas puedan entrar a Discord dale ya mismo lo envío para el chat privado entonces la instrucción es ir a el link ya lo van a compartir a través de la cuenta de BlockchainX es un link de Discord van a entrar al canal de Colombia ese link lo llevas directamente al canal de Colombia va a castrar el usuario poap bot van a hacer click sobre él y van a escribir ledania.art ahí está ahí está el link van al canal de Colombia escriben ledania.art le envían ese mensaje al bot y el bot en los próximos 7 minutos porque fue lo que pensamos para este evento aquí vean que yo ya utilicé el código entonces no me lo va a enviar solo sirve para una persona y va a entregar 20 links para quienes escriban ledania.art al bot que vive en el servidor de Discord no se preocupen esto tiene tiene que tener una cuenta de Discord tiene que tener una wallet de Ethereum pero los que ya tienen toda esta infraestructura montada pueden reclamar uno de los 20 pollos que existen yo ya soy el ganador de uno hubiéramos dicho eso desde el principio no porque esa es la parte donde es el concurso el que lo haga más rápido y tampoco es el momento para hacer el setup de una de una wallet pero bueno esperamos que esto no sea la última sino la primera de muchas charlas donde te tengamos y vamos a seguir explicando yo espero tener más charlas pero la próxima más letrada pero esto queda abierto para las personas si digamos se toman su tiempo hoy abren su billetera y luego pueden tener su pollito quedan grabados en YouTube y y vamos a abrir más eventos vamos a hacer más espacios de aprendizaje vamos a enseñarle cómo hacerlo y demás entonces estén atentos para que se estén pendientes y se agreguen a las comunidades que estamos liderando hoy una de ellas es Ethereum Colombia otra es Blockchain y Ex nuestra comunidad que les vamos a pasar el enlace del grupo de WhatsApp para que estén enterados de todo lo que pasa alrededor del mundo cripto alrededor de blockchain innovación y demás y en este caso pues llevamos ya la primera que hicimos fue con Dnft Johnny perdón interrumpirte ahí porque hay una pregunta importante y si César nos puede ayudar poniendo la siguiente instrucción que salga en pantalla primer paso ir a Discord segundo paso escribirle al bot Poap bot que está en el canal de Discord el siguiente mensaje ledania.art porque algunas personas están preguntando entonces ledania.art todo pegado en minúscula y después el bot dentro de Discord les da el link automáticamente para esto como había estas dudas y nos quedan 5 minutos aunque lo voy a extender por un tiempo más si me parece muy triste está bien de hecho eso que estás hablando ahorita entendemos un poquito más pues la introducción el NFT a la criptomoneda la cripto imagen todo este eso es un montón de términos pero yo digamos como artista entonces quedo con pues para mí es como una una entrada porque quiero saber cómo entonces voy a crear mi imagen cómo la quiero subir a una plataforma cómo voy a poner los términos y condiciones para que alguien la compre qué pasa con alguien cuando alguien la compra entonces sí me gustaría esto que sea un poquito más allá porque a la final ahorita solamente entiendo el concepto pero no sé cómo la teoría volver la realidad este es el abre bocas y seguiremos creando la comunidad de cripto atelier desde status y de la mano de blockchain y ex para hacer el mint o acuñar tu primera obra hoy queríamos darle ese sabor de la persona que se puede llevar un souvenir de tu obra por haber participado pero no se preocupen voy a abrirlo no solo media hora sino una hora más para que las personas puedan hacerlo de discord la billetera y reclamar uno de los 20 pollos de ledania juan no ven dicen por acá que no se ve el bot cuando acción voy a recapitular ese link los lleva al servidor imagínense como un espacio físico que tiene muchos canales de exacto vean no tienen que hacer esto las personas que están entrando no tienen que escribirlo acá sino que tienen que hacerle clic o tap a pop.bot y escriben le escriben un mensaje al bot ledania.art tienen que escribir al bot no escribirlo en el canal de Colombia sino el bot va a recibir el mensaje le escriben yo lo voy a intentar nuevamente pero como eso está pensado para que una persona tenga un NFT aquí el bot me va a decir ledania.art ya me lo diste entonces solo cuando le escriben por primera vez ledania.art es que van a recibir el link único ¿cuánto tiempo tardas en abrir una billetera y hacer todo ese proceso generalmente o como decís en donde abres la billetera en status es una de las opciones que patrocina este evento pero hay muchas más billeteras meta más que es una que funciona muy bien en el navegador pero precisamente es lo que queremos crear como llevar una persona que ya sea artista o que quiera convertirse en coleccionista abrir su billetera a entrar a estas plataformas a acuñar un NFT a venderlo por primera vez una vez ya reciba su ether como lo puede cambiar por pesos entonces este es solo el inicio y una vez más tiene un ánimo pedagógico para que entiendan cómo funcionan todas estas piezas entonces por ahora nos llevamos el POAP el NFT de participación de ledania siguiendo esas instrucciones bueno Juan ledania aquí también igual vamos a seguir en contacto esta no es la primera vez que vamos a estar acá si este es como decía Juan el inicio de todo y lo que queremos es básicamente que que puedan materializar la posibilidad de pasar de átomos a bits o sea digitalizar la obra y hacerla disponible y visible pero estos son hay muchos pasos hay que hay que ir llegando paso a paso hay demasiada información se nos quedamos debiendo algunas temáticas por ejemplo en qué galerías podemos poner nuestras piezas exacto entonces yo creo que Juan nos debemos una segunda sesión en el cómo ya un poquito menos de teoría y hacer un ejercicio y creo que la invitación es a que hagamos en vivo un en vivo paso a paso con ledania para que sea el nacimiento o el bautismo en el mundo cripto esa sería la invitación y Juan yo sé que estaría encantado también de que hagamos ese primer bautismo cripto en el mundo de los NFT yo sé que no le gusta la palabra bautismo sino más bien le pongamos una cosa más bonita un ritual de iniciación una puerta de entrada una bienvenida o la otra que también utilizamos aquí es la desconexión de la matrix la idea es que entres a esta nueva matrix que es el mundo cripto no no ya estaba bien claro la intención principal pero ya yo creo que toca a modo andando porque no no es fácil la cantidad de cosas no son fáciles yo creo que los artistas no estamos diseñados para entender tantas cosas como tantas transacciones por una imagen en realidad para mí en un principio era muy sencillo simplemente lo pongo en una galería lo expongo alguien lo adquiere ya deja de ser mío pero ya después indagándola en todo lo que tiene que ser con la el derecho de autor el derecho de reproducción en dónde se va a publicar si es digital si es manual eso es muy loco y por ahí ya Teco estaba donando un cuadro diciendo que si yo lograba entenderlo él ya me ha dado un cuadro o es que Teco se entiende que me diga si entendió todo si ya sabía si ya tiene una billetera que difícil en serio pero tan lindo es muy lindo Natalia Giraldo ya tiene su pollito entonces si lo logró Natalia excelente ahí ya vamos uno a uno o sea ya hay dos pollitos vendidos regalados si único y una prueba única de asistencia a este espacio pero es una prueba única David Velasco también David Velasco super bravo bueno Juan algo más que podamos precisar y para ir cerrando este espacio que fue muy muy digamos como dejamos como todo en punta como que sigue no es un barniz hoy echamos un barniz simplemente unas primeras un primer primer un primer estamos preparando la base para empezar a pintar más bien el siguiente paso le dan nos puede dar una clase de cómo hacer los primeros tags Sandra nos preguntaba cómo hacer un muro entonces le podemos contar a ella cómo agarrar un aerosol y hacemos ahí un intercambio de cómo entrar al mundo cripto los que sabemos de cripto y cómo entrar al mundo del arte urbano quiénes están interesados nos enseñamos mutuamente que es lo importante exactamente Lu Arango ya también tiene otro pollito van tres quedan 17 17 o 16 Juan cuento el tuyo no yo hice que fueran 21 porque yo estaba haciendo la prueba entonces son 20 de la audiencia ok perfecto aquí dice Carolina Calvache por dos super ella también entró no tienen alguna pregunta preguntas por aquí para que vamos van recolectando los pollitos pueden ir preguntando algo no hubo muchas preguntas que no respondimos por acá arriba muy bien por aquí hay unas instrucciones por ejemplo Mauricio dice descargarme tamás app muy bien es que se la pusimos muy difícil Juan hay mucha gente que está apenas como entendiendo este mundo y seguramente les quedó no pero está chévere es un buen reto pero exacto y es vivirlo porque aquí pasamos de entenderlo y ya tienen su primer NFT en forma de POAP o de un certificado de asistencia universal por decirlo de alguna manera firmado en la blockchain que nadie puede alterar y cambiar eso nadie puede cambiar ese dato y eso sí es súper importante y acá hicimos también una cosa esto es medio una idea o más que una idea una aclaración POAP vive en una cadena paralela que también utiliza la tecnología de Ethereum pero es gratis digamos que esto es algo que también cuesta al principio entender acuñar una obra cuesta porque tenemos que pagarle unos mineros que validen toda la transacción entonces ese puede ser otro tema a futuro porque así como los artistas tienen que comprar aerosoles lienzos bueno todo lo que incluyen los materiales para hacer una obra aquí también entra al mundo del criptoarte y esta es una misión de status eso también es un espacio patrocinado por status queremos que los artistas que estén entrando puedan acuñar sus primeras obras sin tener que tener éter es un compromiso de nosotros como creadores de comunidad de darles como así como a mí me cuesta comprar los aerosoles Montana tanta plata porque son los mejores también vamos a darles el éter suficiente o necesario para acuñar obras eso es algo que se va a desarrollar ¿cómo te pueden contactar entonces para si digamos hay ciertos ilustradores aquí o personas que están haciendo gráficas digitales que quieran pedir ayuda me pueden contactar en bueno en Instagram la verdad esa red no la tengo muy activa yo estoy muy activo mucho más activo en Twitter me pueden seguir en Juan David ETH y ahí los DMs están abiertos si quieren lo pueden escribir ahí en el en los comentarios de YouTube Juan ponlo en el interno porfa ahí para comprarlo y pegarlo para que la gente lo tenga a la mano y pueda continuar la conversación sin duda y con tanto gusto pero voy a aclarar lo que estaba diciendo hace un momento POAP funciona en XDAI XDAI es una cadena paralela que no nos cuesta nada acuñar los NFTs y transferirlos de hecho cada paso en Ethereum tiene un costo crearlo por primera vez cuesta gas y el gas está traducido en Ether y Ether pues tiene un valor monetario transferir el NFT de una billetera a otra también cuesta entonces queremos ayudar que no seas una barrera desde Latinoamérica además porque CryptoAtelier nació el año pasado por una necesidad de más contenido en español y accesible y que no tenga barreras para las personas de Latinoamérica entonces aquí estamos para ayudarles voy a ponerles mi cuenta de Twitter para que tengan cualquier pregunta también me pueden mandar propinas a JuanDavid que es la misma pero nada ha sido un gusto estar acá no sé Johnny oye Johnny cuando llevas haciendo esto yo quiero saber Johnny por qué sabe tanto y por qué porque me hizo una entrevista gigante por qué el graffiti pero yo quiero saber rápidamente no desde el 2016 la primera vez que me encontré con blockchain pues básicamente como decimos nosotros entramos nos desconectamos de la matrix y nos dimos cuenta que hay un mundo paralelo distinto digamos por decirlo de alguna manera primero entré por la especulación es decir queriendo ganar algo de dinero y luego entré luego por el conocimiento y el entendimiento de la tecnología entonces llevamos ya tres años hemos hecho más de 150 eventos solo tres años hablando consecutivamente casi cada ocho días sin parar entregándole a la comunidad en Colombia de estos temas que son complejos simples pero al final también con el propósito de que las empresas las personas empiecen a entender y a explorar y a desafiar el futuro con estas nuevas herramientas y colaboramos con empresas universidades instituciones con centros de innovación y demás y bueno también es también es hace parte de una comunidad una empresa y un trabajo de esto vivo y esa es mi pasión prácticamente desde la mañana hasta finales del día me dedico a esto a hacer que otros tengan más posibilidades a partir de la tecnología ayudar a otros a comprender y desafiar el futuro básicamente que lindo gracias no con todo el gusto y nos encantó tu presencia el espacio Juan mis preguntas básicas no definida las más importantes y las más difíciles también sí nos puso un poquito aquí a a buscarle el laberinto pero lo vamos encontrando es que si es como firmar un contrato que no es hablado es digital es bien fuerte tenemos igual que acostumbrarnos yo creo que en el futuro va a ser todo así entonces para que te des cuenta en los próximos cinco años no vamos a poder diferenciar entre la realidad y lo virtual en los próximos cinco años o sea van a haber sistemas que te meten en un mundo virtual y no vas a saber dónde estás si estás afuera o a él entonces la desmaterialización y la digitalización son claves para cualquier profesión no estamos hablando ni siquiera cualquiera solo arte cualquiera todo lo que todo lo que los beat tocan lo desmaterializan o sea Instagram es la desmaterialización de las cámaras fotográficas y de los álbumes fotográficos Facebook es la desmaterialización de los parques de los puntos de encuentro de la gente ¿cierto? Twitter es la desmaterialización del chisme mentira no pero eso es otra manera de ver y sí el querido diario público exacto y blockchain es la desmaterialización de la confianza el intercambio de valor en las personas entonces todo lo que se desmaterializa tiene un gran poder de masificación y exponencialidad los rollos fotográficos cuando se desmaterializaron en cámaras digitales pues desaparecieron estas empresas y aparecieron otro tipo de modelos de negocio entonces hay una gran oportunidad de vivir en los dos mundos en el presencial y en el digital porque nunca dejaremos de ser humanos nunca dejaremos de tocar de sentir al otro un abrazo ese tipo de cosas creo que son irreplazables pero podemos vivir en los dos mundos al tiempo es como básicamente la invitación entonces mil y mil gracias Juan creo que este ha sido uno de los eventos más movidos y digamoslo así más que hemos disfrutado y que lo hemos vivido súper súper y espero que ocurran sigamos con este con esta conversación para que los artistas y y aquellos pues que que estén interesados en el nuevo mundo de blockchain y de los NFT se unan a este gran proyecto que Juan está liderando a través de 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 estatus y demás entonces nosotros somos 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 los aquellos que acompañamos aquellos que quieren hacer cosas distintas y los ayudamos y colaboramos y Juan es uno de ellos entonces le dan hay que sumar y hacer que que pasen cosas tú ya lo has hecho tú has transformado realidades porque al final un artista un programador un desarrollador es un es simplemente un diseñador de otra realidad cuando tú le cambias la experiencia a una persona le estás diseñando una realidad nueva y eso somos nosotros diseñadores de realidad qué lindo son muros virtuales estamos pintando los muros no dividiendo con muros gracias por invitarme así yo soy una analfabeta del tema pero siento que aprendí bastante hoy espero que las personas que se conectaron y que estuvieron todo el tiempo con nosotros también lo hayan hecho muchas gracias de verdad estoy ya o sea hoy no voy a dormir igual que ayer definitivamente le daña hoy estuvimos taquilleros se llenó el grupo de whatsapp va a haber que abrir un segundo grupo César abramos un segundo grupo y nos vamos y nos vamos para telegram porque cuántas personas había no estábamos como en 200 y algo pero no alcanzaron a agregarse todas al grupo para que estén enterados de los próximos eventos igual pueden agregarse a discord de th colombia que ahí también vamos a estar denunciando otros eventos entonces no se van a perder la información estén muy pendientes de blockchain y ex el canal de youtube doble clic en la campanita sigan a juan a juan en sus redes sociales en especial twitter que aquí lo voy a compartir el el su usuario entonces para que las propinas juandavid.th se reciben ethers y todos los tokens ya yo quiero mi dinero para hacer lo que hace voy a poner entonces perfecto no sé queda si no despedirnos buenas noches muchas gracias no gracias a ti y seguimos seguimos en esto porque para mí este es uno de los casos más interesantes de la aplicación de blockchain y el que le está enseñando a otras industrias como hacer cosas diferentes tener impacto social porque al final del día también esto no es solo cuestión de especulación sino de crear valor para todos de manera abierta transparente inmodificable y descentralizada entonces estamos en unos momentos muy interesantes para que los creadores de contenido por fin reciban el valor que la web 2 les ha quitado eso ya es otra historia pero instagram youtube facebook generan miles de millones de dólares por contenido que todos subimos gratuitamente y que nunca está siendo remunerado aquí somos dueños de nuestra identidad dueños de lo que creamos y ganamos algo creamos valor y tenemos nuevas formas de expresarnos perfecto si es muy loco entender que si es una posibilidad económica importante lo único son mis preocupaciones las preguntas que hice a dónde va a parar mi arte qué es lo que van a hacer con él o para qué va a servir en un futuro cuando yo ya no esté qué legado va a quedar por acá por acá Natalia es que amaneces mañana millonaria ni siquiera tengo una billetera o sea no tengo que creer Juanito ahorita me llama necesito hablar contigo bueno nada un beso muchas gracias de verdad qué chimba que se hayan conectado que estén ahí y qué chimba los que tienen pollito y ojalá pronto todos los pollitos tengan dueño o dueña y podemos crear cosas muy interesantes que la gente vaya cazando los pollitos en la calle a mí me gustaría que esto se integrara con la calle porque al final el graffiti vive ahí y hacer cosas como Pascal que los artistas puedan recibir no donaciones simplemente es pagar por es reconocer lo que han hecho exacto claro al final la lucrada puede funcionar socialmente es una manera distinta de hacer política ni siquiera yo quiero ser millonaria y ya sino que podría hacer con ese dinero en que podría estar cambiando un poquito el mundo otra vez exactamente total buenas noches para todos y nos veremos en pocas semanas Dios me diga un abrazo hasta luego que estén muy bien gracias chao gracias yo